Pues hagamos ahora un submarino nivel prepa Este va a ser un submarino nuclear Hoja de reuso Vámonos por acá, vámonos por allá Y hicimos grandes, grandes obras de arte Hagámonos este submarino nuclear Este es más en, bueno, un poquito más detallado Vamos a comenzar con la parte de abajo Miren por acá Bien De aquí vamos a tener que subir ligeramente así Y después acá Es como una gran ballena Va Ya que está así Justamente esta línea me va a servir para hacer esta Va ligeramente inclinado Ajá Muy bien La parte de abajo también va a otra Claro que nada va a salir en una ligera punta Porque esta es la mayor Son las que dan dirección al submarino Y después de abajo en la ligera Gracias por ver el video. 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 Listo mis amigos, ahí queda el submarino nuclear. Bien construido porque si no, zozobran en el mar. Es un gran submarino, un gran submarino. Y listo mis amigos, así queda, taran, denle muchos likes y los vemos en el siguiente dibujo. Perfecto.